Buenos días, queridas niñas. Soy la profesora María García Mantuique, de la Institución Educativa Privada Didascalio San José Obrero. Este año tengo el agrado de trabajar con ustedes, alumnas del tercer grado de primaria, el área de comunicación. Hoy aprenderemos cómo podemos comunicarnos. Para esto nos hacemos algunas interrogantes. ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Conocemos los elementos de la comunicación? Hoy lo descubriremos. Vamos a leer una parábola de Jesús. Jesús. En una ocasión, algo de cinco mil hombres, más mujeres y niños, siguieron a Jesús para ser sanados y escuchar sus enseñanzas. Cuando llegó la noche, la gente todavía estaba con Jesús y no habían comido nada. Los discípulos sugirieron que Jesús despidiera a la gente para que fueran a comprar comida en las aldeas. Pero Jesús decidió alimentarles. ¿Cómo? Los discípulos también se preguntaban lo mismo, ya que todo lo que había allí eran cinco panes y dos peces, que eran el almuerzo de un jovencito. Jesús tomó los panes y dos peces, bendijo y mandó a los discípulos a repartirlos a la multitud. No, ellos no repartieron cinco panes y dos peces. Realmente, Jesús había multiplicado milagrosamente esas provisiones. Y al final, incluso, sobró doce canastas llenas de comida. Así vemos que la comunicación que tenía Jesús con la gente no solo es de palabra, sino de amor y de ejemplo de humildad. Ahora tenemos la visión global. Comunicación. Comunicación es el proceso en el que transmitimos y recibimos información. Ahora vamos a ver los elementos de la comunicación. Tenemos el emisor. Tiene voluntad de comunicar y emite un mensaje codificado. Receptor. Recibe el mensaje y lo descodifica. Tenemos el mensaje, que es lo que se dice. El código es el sistema de signos empleados. El canal, medio para transmitir. Y el contexto es la situación o las circunstancias en las que se emiten el mensaje. La comunicación puede ser de dos formas. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que emplea la palabra hablada o escrita. Y la comunicación no verbal es la que emplea gestos, imágenes o sonidos. Podemos ver que la comunicación puede ser verbal o no verbal. Puede ser oral o escrita. La comunicación no verbal sí utilizamos gestos, imágenes o sonidos. Vamos a desarrollar ahora las fichas que se les ha hecho llegar. Lo van a realizar con mucho cariño y orden. Así le agrada a Jesús. Recordamos lo aprendido. Elementos de la comunicación. Emisor, quien envía el mensaje. Contexto, es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El canal, por donde se envía el mensaje. Código, ese conjunto de signos con los que forma el mensaje. Referente, lo que se evoca en el mensaje. Mensaje, lo que el emisor le dice al receptor. Y el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Muy bien, niñas. Hemos terminado con esta lección. Nos veremos para la siguiente. Les deseo un bonito día en familia. Gracias. 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 Gracias.